Chicos y chicas, si no des like ahora mismo no podréis volver a ver Youtube y además no podréis volver a comer nada, moriréis de hambre rápido Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de Youtube está yendo algo así como súper mal, vale Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle al botón de suscribirse si no estáis suscritos Darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que hacedlo Madre mía, Masi, tío, yo estoy cansao, tío, siempre movidas por todos sitios En esta juguetería espero que no vuelva a pasar nada, la han arreglado, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Un bajón de azúcar Bajón de azúcar, no, no, tranquilo, espera, espera, tranquilo, 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 tranquilo Ahora, mira, hay galletas de chocolate ahí, mira, hay galletas de chocolate ahí, vamos a hablar con ese hombre Pero espera, el reto, el reto de likes, el reto de likes El reto de likes, vale, amigo, tenemos que llegar al reto de 15.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse Vale, 15.000 y todo el mundo tiene que suscribirse o si no, nunca más podrán volver a ver Youtube No, 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 no Sí, 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 pues tienen que dar todos los likes y suscribirse, si no nunca más, eh, nunca más No, 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 tienen que darle like, eh, suscribirse, suscribirse Gente, ya sabéis, por lo que os conviene, eh Hola, compañero, hola, señor Disculpe, ¿podemos comer esas galletas de chocolate o no? Hola, chicos, bienvenidos a la juguetería más famosa del mundo Anda, gracias, oye, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, me llamo Lorenzo Vaya, oye, y disculpa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás como tantamudeando? ¡Masi, deja de comer galletas, coño, ven para acá! Estamos hablando con este hombre Ven aquí, señor domarillo Tenemos un pequeño problema ¿Cuál? Como podéis ver, aquí atrás hemos dejado preparadas galletas de chocolate y leche Pero él no le gusta la galleta al dueño ¿A quién? ¿Al dueño? Pero son muy grandes, ¿no? Que es un gigante No, 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 sí, es muy grande, es súper grande Más grande que tú Vale, vale, interesante Y que los otros de amarillo, qué feo Por eso que nos ha pedido donuts Muchos donuts Muchos donuts Sí, lo hemos encargado Pero sin embargo, mientras él se iba, pues estaba enfadado y volcó el camión con los donuts Volcó el camión con donuts Sí, como es gigante, pues el camión era también gigante Y bueno, imaginaos lo que va a ocurrir ¿Un tsunami de donuts? Efectivamente, o donuts según el país Vale, vale, ¿y qué tenemos que hacer? Pues es importante, lo primero que tenéis que hacer, o sea, la gente tiene que superar el reto de likes Espera, quédate más, sí, vale, tiene que superar el reto de likes, ¿y qué más? Y se tienen que suscribir, o no podrán comer nunca más ¡Oh, Dios mío! Y encima no podrán volver a comer jamás, morirán de hambre ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre el bicho! Vale, ¿estáis las cosas en ese cofre? Sí, mucha suerte ¿Qué le pasa en la nariz? Eso, porque tienes nariz de perro ¿Qué? Tienes nariz de perro Que no os metáis conmigo ¡Pero! Os vayáis Corre, 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 corre Con esa cara y el plátano este Y se nos vale cuando los huelas y tal Eso Se está riendo de mí Se está riendo de mí Vale, amigos, escucha Nos han dado Como una especie de lana de pocholate ¡Pocholate! ¿Te gusta el pocholate? Coge estos tres bloques que quedan aquí No quiero Que son para que tengas tú todo eso No quiero, obligame Ojalá que es una cama Que no, que no quiero Que ya lo sé, no quiero Que lo cojas Que no me da la gana, obligame Bueno, a ver, no voy a decir que lo cojas porque se puede malinterpretar ¡Que lo agarres! ¡Que lo agarres! ¡No, que lo agarres! Efectivo Oye Recoger ¿Puede ser como coger otra vez? No, no Si no me raye, por favor A ver, vamos a ver Tenemos un problema, ¿vale? Hay un problema Y es que esta casa Pero, ¿por qué haces esto? Vale, pues no Quería hacerla con una forma diferente Pero bueno, ya lo que no quieres ¡Ah! Vale, vale, mira, mira No, no, ya no quiero, ya no quiero Cáete, no quiero ya La puerta va a ser aquí Que no, va a ser aquí la puerta Y vamos a hacer un apéndice por fuera ¿Pero qué haces haciendo esa cosa? Algo así Sí, algo así Bueno, a ver, vale, cosas de más Y chicos y chicas, ya habéis escuchado Ni siquiera podréis ver Youtube O sea, os quedaréis completamente aburridos Y muestros de hambre Y aparte tenéis que suscribiros Así que ya sabéis Y compartidlo con los amigos, amigas Y dejad por favor en los comentarios De qué va a ser el próximo Tsunami Porque gracias a vosotros Podemos estar mejor preparados Y necesitamos saber cuál va a ser El próximo que va a tocar Y bueno, ya sabéis que lógicamente El más votado Suele ser el que toca Así que si veis algún Tsunami Que comente una persona que os guste No lo comentéis de nuevo Dadle al like ese comentario Y ya nos daríamos cuenta muy rápidamente Exacto, exacto, exacto Todos a una, eh Exactamente Y como podéis haber visto Hoy Masi, por ejemplo Tenía como el azúcar bajo, tío Y vino un tsunami de donuts, tío No sé, tío, parece que Como diciendo, en plan La necesidad está ahí, ¿no? Y viene aquí el Tsunami al rescate Sí, sí, sí Porque bueno, creo que esta cantidad Es malo, compañero Hombre, a ver, a ver Todo en exceso es malo Eso es algo que... Mucho dinero no es malo, eh A ver, a ver Mucho dinero, no Eso no es malo Eso está, uff Eso está que te cagas de bueno, ¿no? Pero, a ver, tú sabes, ¿no? En plan de todo en exceso Es malo En general Por lo general, ¿sabes? En plan Estar mucho con Nacho es malo Por ejemplo Claro, claro, claro Aguantar mucho a Masi es malo también Por ejemplo Exacto, exacto, exacto Todo en su puta medida Exactamente, compañeros A ver Entonces Microondas por acá Totadora por acá Totadora la totadora No he puesto el friega El friegaplatos Dora, dora, dora La totadora Dora, dora, dora Aspiradora Dora Dora, dora, dora Auxiliadora Dora, dora, dora Auxiliar médica Tío, ¿qué estabas haciendo, tío? El gilipollas Dora, dora, dora Animadora Dora, dora, dora Viene un tsunami de donuts y vamos a morir Eso ya no hace tanta gracia No sé por qué te rías No, 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 no Bueno, a ver, amigo, tranquilo, ¿vale? A ver, piensa que Realmente podemos Intentar evitar los donuts, tío Intentar evitar Claro, pasamos por el huequito de dentro, ¿sabes? Pero, vamos a ver ¿Tú te crees que te voy a querer? ¿De que vas a querer esquivar los donuts? Eh... A ver, si son muchos, sí ¿No? Más así Más así Te gustan los donuts Tanto como a mí No me mientas No me mientas en la cara A ver, a ver Algunos me comía, ¿sabes? Pero me gustan los normales, tío A mí los que son raseados Eso es que es demasiado dulce Sí, eso ya es demasiado dulzón, tío Ahí con cuerdas contigo, tío Concuerdo contigo, tío No sé Ahí tiene razón, no sé Te doy la razón, tío ¿Dónde están las cuerdas? No las veo Quítate, carajo Oye, te moda esta alfombra Está nice, ¿eh? Está nice room Sí, está bien Es mona Pero no pega con la casa, ¿no? Como que no, es morada Igual que los muebles Pero es morado Ah, como los donuts glaseados Claro, es un donuts glaseado De color fantasia ¿Aquí qué ponemos? ¿El baño o la habitación? El baño El baño, el baño La habitación, estoy pensando en que O hace falta otro apéndice en la casa, compañero O no sé, ¿eh? Un momento ¡Tío, que en el baile hay donuts! Mira, mira, mira Mete la mano A ver ¿Ha visto? Un momento A ver, déjame Dios mío No, estoy buscando, estoy buscando A ver, amigo, 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 amigo ¿Quieres? Mira, mira, mira No te creo No te creo ¡Y una mierda! ¡Ha sacado un donut morado! Vale, eso Toma, toma, pa' ti, pa' ti Hombre, a ver El que me des un donut sacado del baile no me hace mucha ilusión Así que con tu permiso lo meto en el frigorífico, ¿vale? Que mate las bacterias y todo ese rollo Y el dormitorio no hay sitio Hay que hacer otro apéndice, más así Operación apéndice, amigo A ver, saco los bloques por acá ¿Y dónde lo hacemos, tío? ¿Dónde hacemos el apéndice? ¿Dónde...? Pero Nacho, amigo Oye, estoy aquí ¿Me ves? Estoy detrás de la ventana ¿Cómo es que dónde lo hacemos, amigo? Sí, ¿dónde lo hacemos? Esto, el apéndice, quiero decir O sea, no... Pero amigo No te rayes ¿Qué pasa? Pero amigo ¿Has puesto yuque? Eh, no, he puesto una lavadora Lo único que suena es como yuque Ah, me había rayado, tío Aquí, aquí, mira, mira Aquí vamos a hacer el... ¿Y el fregaplatos? ¿Dónde lo ponemos? ¿El fregaplatos? ¿En el baño? Claro, te deberías haber puesto aquí en la cocina En el baño, en el baño, en el baño No pasa nada En el baño se puede poner sin problema A ver, aquí, mira Hola Bueno, a ver, donde tú quieras realmente Pero yo pienso que en el baño se podría haber puesto Y por una vez hemos hecho una casa Y te das cuenta, tío, que no es... Cuadrada O sea, tiene forma de cubos O lógicamente, como todos estos puñeteras casas Estamos en Minecraft, ¿vale? En Minecraft Si no haces cubos en Minecraft, vamos Exactamente No esperéis... Tampoco aquí unos arquitectos del copón No esperéis a Calatrava Porque esto, vamos a ver Es Minecraft, cubitos Hay que hacer casas con forma de cubos Aquí con mucho puedes esperar a Almodóvar Pero Calatrava no, ¿eh? ¡Almodóvar! ¡Dios, me han dado los bloques justos! ¡Madre mía, tú! Tengo cinco bloques y nos falta algo, ¿eh? No, no, no te rayes Está perfecto Está justamente en el... ¿Tienes una puerta? Lo que tengo, compañero Claro que tengo puertas Tengo todo lo que las guachas quieren Esa es una canción, ¿no? Sí Tengo todo lo que quieren las guachas Sí, es una... No sé qué... ¿Cómo era tumba pizza y algo así? No, no recuerdo cómo era ¿Tumba la casa? No, eso no Esa es otra canción Es un comentario Exacto, por favor Que nosotros... Te lo digo ya, te lo digo ya Lo busco en internet Busca, busca en internet Tengo todo lo que quieren La guachas Guachas fuman, toman y se arrebatan Qué carajos Qué carajos Qué pinches carajos Venga, vámonos Masi Sal para afuera Va siendo hora de tirarme unos cuantos pedetes Yo te pido un favor, amigo Me parece que esta vez no voy a cortar nada Así que no voy a cortar las ganas de hacer caquita, ¿de acuerdo? Así que voy a estar en el baño Y tú mientras tanto Yo qué sé Ve, ve para allá adelante O... Espérate, de hecho el bate lo voy a poner en otro sitio Voy a hablar con mi amigo el lobo este, ¿vale? Vale, vale, voy a poner el bater Voy a poner el bater aquí en el otro sitio, ¿de acuerdo? Y... Oh, Dios mío Qué... Qué a gustito Se queda uno después de soltar toda la carga Oh, oh Ay, el olor Y esa nariz, ¿dónde la sacaste? Ay... Pero qué está... Qué está haciendo Masi Ay, Dios mío Madre mía de mi vida O la lavadora En la lavadora puedo lavar cosas Voy a lavar la alfombra No sé, se puede... No puedo lavar la alfombra Pero qué tipo de mentira es esta No me parece normal ¿Puedo encender la lavadora? No puedo encender la lavadora Indignado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Masi? Masi, ¿qué ocurre, amigo? Pero... ¿Y eso qué...? ¿Dónde estás, Masi? Masi, ¿qué ocurre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me cierres en la cara, loco Loco, loco, loco Mira eso Son los donos Son las donas Mira Amigo, tío Un plato, plato Un bolo Plato, 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 plato... ¡Ey! ¡Ey! Que no me da Que no me da ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se cualen los donuts! ¡Que se cualen los donuts! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! ¡Ay! ¡Tío! ¡Vuelve afuera! ¡Voy a comer los platos! ¡Vale, voy a querer el donut! ¡Yo vengo! ¡Estás de coña! ¡No! ¡Masi, cuidado! ¡Masi! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Masi, te empujo! ¡Te empujo! ¡Quita, quita, quita! ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre Masi! ¡Tú que se nos ahogan donuts! ¿Por qué tengo hambre de repente? Bueno, tengo hambre... Espérate, voy a comerme el donut que hasta aquí ya entra en la nevera porque ya que está puesto... ¡Donut de uva! ¡De uva! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira eso, tío! ¡Mira! ¡Hay donuts! ¡Hay donuts como de glaseado de fresa! Glaseado morado, chocolate, rosa con pepitas de fresa... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡No, tío! Esto debe ser ilegal. Debería ser ilegal que vengan tsunamis de donuts, tío. Si están... Están todos buenos. Están riquísimos. ¡Mira eso, papu! ¡Mira eso! Oye, ¿y Masi? Porque se ha ido hace un rato. ¡Masi! ¡Masi! ¿Dónde estará, tío? Debe estar al entrar, ¿no? ¡Masi, compañero! ¡Ya te he abierto la puerta! ¿Qué está haciendo? A ver, voy a ir a buscar... ¡No está! ¡Escucho a alguien morirse! ¡Masi! ¡Masi! La madre que te parió, Masi. Amigo. Dime. ¡Encontrado el paraíso! No, no, ya lo veo. Te has puesto... Te has puesto fino. ¡Mira cuántos donuts! ¡Mira, tengo de estos también! ¡Y tengo de estos! ¡Y tengo de estos otros! ¡Madre mía! Tío, pero... Todos estos donuts, pero... Oye, Masi, ¿te has dado cuenta de que te has puesto un poquito...? ¡Mam! Amigo, te has puesto un poquito fondón. Te has dado cuenta, ¿no? Eh... ¡No! ¡Toma, mira, tengo más! ¡Toma, ¿quieres más? Como que no, pero mira tu brazo, tío, que tiene... ¡Es todo lo que tengo, chaval! ¡Tenemos comida para 5 días! Bueno, para 5 días, no. Para 2 días, ¿vale? Porque, a ver, es que... Me como 4 o 5, ¿sabes? ¿Les damos unos cuantos a los suscriptores? Pero solo sigamos al RetoLive Exacto, solo sigamos al RetoLive Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a comer todos los tranquilitos ¡Qué rico están, compañero!